Sí, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por venir, por participar. La verdad que este informe es muy motivante porque venimos de unos años difíciles después de la pandemia que han cambiado no solamente en el comportamiento de la gente, sino en la forma de consumir medios. Por ende, los anunciantes definen nuevas estrategias y nuevas modalidades de invertir. Entonces, lo que nosotros hacemos es monitorear en qué medios se invierten, cómo invierten y el crecimiento de la industria publicitaria, porque la industria publicitaria es un motor importante en la economía nacional, por lo cual nosotros estamos muy contentos por lo que se ha logrado este año, que es un crecimiento versus el 2020, que representó el 50% de la inversión de lo que es este año, lo que denota un claro crecimiento del mercado publicitario paraguayo. Lo que significa que el próximo año se vienen desafíos muy interesantes. Entonces, dejamos este año también que vino el COVID. El desafío fue gigante porque nadie sabía nada cómo encarar esto. En cambio, ustedes siguieron y ahora el desafío 1022 se viene en cosas realmente increíbles. Claro, con esto aprendimos muchas cosas. Aprendimos a cómo consumir los medios, que los medios es un factor importante en lo que es nuestra vida diaria. Y a través de eso, nosotros impulsamos el consumo de los productos para que la industria crezca, para que los medios sigan creciendo y las agencias también. Bueno, Oscar, te agradezco por la invitación y bueno, que sea un 2022 con mucho éxito para la... Muchísimas gracias. Gracias por asistir. Esta es una herramienta importante para todo el sector de la economía nacional, por lo cual nosotros nos sentimos agradecidos que ustedes puedan informar del logro que nosotros hemos obtenido ahora. Muchas gracias por venir.